¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy buenas a todos, criptomaniacos! Soy Seoki. Y os doy la bienvenida una vez más a vuestro canal de juegos NFT. ¡Sí, joder! ¡He pagado la factura de la luz! ¡Ya tenemos luz en el cartel! Bueno, gente, ¿qué os traigo? ¿Qué os traigo? ¿Qué os traigo? proyecto que acaba de salir noticias frescas recién salido del horno o sea me he quemado la mano me he quemado la mano al traerlo mafia miner gente bueno un daily miner pero no es brasilero vale no esto no te baila el guaraná ese esto te lo trae por tu vale sí por tu nfd muchos lo conocéis porque ya ha traído varios proyectos porque es un creador de contenido un tío pues que también está más estropeado que la cama loco vale igual que yo pero que joder hostia pues ha traído ya dos proyectos universe wars 1 que salió de puta madre universe wars 2 que está funcionando de puta madre y ahora trae pues mafia miner vale pues un proyectito que la verdad muy sencillito vale muy sencillito pero bueno sabemos que tenemos un poquito la confianza de quien hay detrás vale obviamente esto no significa que no pueda llegar a ser un scan porque puede pasar cualquier cosa en el mundo pero joder ya entramos pues con una confianza que no tenemos en otros proyectos vale al menos yo hablo de mí y si este vídeo también tiene pues un pequeño sorteo vale vamos a sortear un pequeño nft baratito pero ahí está vale para que para que empecéis y tengo que deciros que si es también un proyecto free to play vais a poder empezar de forma gratuita y vais a estar pues mirando de a poquito hasta que podáis pues reinvertir eso que ganáis free y empezar a hacer un poquito de interés compuesto vale vamos a verlo esto es donde estaba vale no tenemos mucho porque yo estoy grabando este vídeo a las seis y media de la tarde el juego sale 00 utc seguramente cuando lo estés viendo tú pues ya estará activo así que bueno tendrás seguramente por aquí abajo el enlace de referido y bueno deciros que estoy completamente seguro vale de que esto en 234 días la pool de bnb va a estar por la nube vale recordad que en los otros dos proyectos ha recaudado muchísimo dinero pero muchísimo dinero que está funcionando muy bien y que seguro que éste no va a ser menos o sea estoy 100% convertido de que va a en 23 días va a tener una pool de bnb de locos y te vas a arrepentir de no haber entrado no es consejo de inversión haz lo que quieras pero si vas a entrar el momento es ya es ahora no es de aquí dos semanas es ahora vale dicho esto pues vamos a darle un vistazo al white paper porque es súper sencillito vale si os pasa como a mí que no tenéis mucha ganada del inglés clic derecho y le dais aquí a imprimir clic derecho le dais a traducir vale en el chrome funciona mejor no sé por qué y si no estoy mal de la cabeza y he leído bien el white paper son 0 48 dólares gratis al día o sea por tú se le ha ido la cabeza vale se le ha ido la castaña y va a pagar 0 48 dólares al día gratis 50 días me parece una locura me parece una locura vale pues eso empezamos con este chihuahua nfd tenemos al maldito perro pequeño de la mafia vale que dices tú la mafia italiana con un chihuahua así con un cordón a co de oro de la hostia un cordón a co de oro y un montón de pasta que es lo que nos va a estar hablando del chihuahua vale empezamos con esto generamos bnb tanto como 0.0012 al día que voy a hacer la cuenta otra vez 0.0012 al día está el bnb en 398 pavos al momento de estar grabando este vídeo siempre he querido decir eso 0 47 dólares por tú estás loco tío vale pues sí casi 50 centavos gratis del tirón espera por 50 0.47 por 50 23 dólares en un mes y pico de forma gratis con un clic cada 24 horas que sí que aquí nos pone que recordemos que sólo podremos retirar m coin vale que el bnb generado sólo se puede usar en la nfc shop pero es que igualmente si generamos en 50 días 20 dólares en un mes y pico generamos 20 dólares y con esos 20 dólares compramos el nfc de forma gratis y aquel nfc si no se está generando pues un dólar diario al final es bastante pasta que está que está dándonos gratis o al menos podemos usarlo pues en vez de estar 50 días farmeando podemos estar farmeando pues 15 20 días vale y luego poner la otra parte nosotros entonces que el chihuahua como que nos ayude a poner la mitad de la inversión del nfc más barato sea como sea al final aunque sea así creo que es muy muy top dicho esto después tenemos la tienda nfc vale que tenemos aquí pues al soldado el soldado es el más baratito que es el que estamos sorteando en este vídeo al final del vídeo os diré cómo se sortea cómo ganarlo 0.05 bnb un valor de 20 dólares y nos genera cada día 0.00 24 m coin que 0.00 24 m coin es lo mismo en bnb porque es 1 a 1 vale 0.00 24 por 398 estamos hablando de 0.95 al día con un efecto de 20 dólares es un roll de unos 20 21 días me parece muy bien muy top una locura vale ya se las ingeniará seguro este cabrón en poner cositas para incentivar para quemar para que la gente esté ahí haciendo interés compuesto seguro seguro que se le ocurra en ese aspecto bueno por aquí tenemos todos los nfc vale soldado avocato no voy a ponerme aquí a leer todos los nombres en italiano porque no es necesario y bueno día de agricultura de 25 a 30 días vamos a tenerlo farmeando aquí nos ponen cuánto nos va a estar dando cada día y bueno vamos a seguir por aquí el nfc gratis aquí nos dice cómo jugar aquí tendremos todos los nfc expuestos así en la pantallita y simplemente tenemos que darle un clic vale como de iny de eliminers si no lo habéis probado pues ya no podéis probarlo porque ya ha muerto pero simplemente darle un clic y ya está vale de momento que seguro que luego se busca la manera de poner cositas interesantes el mco y no tenemos por aquí un m coin es igual a un bnb el mínimo de retiros 0.03 m coin vale tienen un 5% de fin me parece poquito los retiros se pueden realizar cuando lo quieras cuando lo desees pero no se puede retirar mientras haya un retiro pendiente vale todo se va a hacer de forma manual se va a verificar y se va a probar igual que se ha hecho pues en todos los proyectos que ha sacado este hombre y en todos ha funcionado bastante bien vale aquí tenemos un programa de referido que no sé si nos da algo un 5% un 5% de lo que el referido compre la tienda nfc pues yo como siempre voy a el gran parte de ese de ese dinero que caiga en la pool de referidos lo voy a estar pues diciendo en vídeos en tweets o donde sea o incluso posteando los discos para que lo veáis y lo vamos a sortear también para ese dinero así que guay por aquí tenemos la hoja de ruta pues que también cortito vale no no se va a matar mucho parece en este proyecto porque al final lo simple es lo que mejor funciona y mientras haya una buena intención de hacer el proyecto detrás yo yo por mi parte confío mucho en portu puede pasar cualquier cosa como dicho al principio de vídeo obviamente puede haber un exploit puede pasar cualquier cosa pero yo en él confío y por para meterle unos bolalucos pues se lo voy a meter también vale así que bueno gente nada ya está espero que se ha gustado vídeo no ya está no el sorteo vais a entrar en los links que hay por aquí abajo simplemente pues será lo de siempre vale entrar en su grupo de telegram en el mío seguirlos en twitter y cuatro tonterías más que dejo por aquí por él por en la descripción vale la voy a revisar todas no seáis cabrones hacerlas que son cuatro simples pasos y os lleváis ese nfc de 20 dólares para que iniciéis pues gratis con ese nfc y el chihuahua y os hagáis putos ricos vale gente dicho esto espero que os ha gustado vídeo si es así darle like suscribiros si no os ha gustado darle dislike que me la suda bastante y pues si os ha gustado le dais like o suscribir si no lo estáis y nos vemos en el próximo chao